COVID-19 Economista y Analista Financiero Managing Director de Research y Economista Jefe de Credit Core Capital En este curso, veremos en profundidad algunos de los principales desequilibrios económicos y su efecto a largo plazo Todo esto aplicado a ejemplos ocurridos en Latinoamérica Solo aquí en Bookplay Gracias por ver el video